Mami, no me quemaste Mami, tú no me quemaste Hay apretate, apretate Mami, te llamé te creí Y tú no contestaste Mami, no me quemaste Mami, no me quemaste Hay apretate, apretate Ay, tú no me quemaste Mami, tú no me quemaste Hay apretate, apretate Ay, tú no me quemaste Ay, tú no me quemaste Ay, mami, apretate, apretate Esperándome dieron las dos y las tres Mira que te llamé, mira que te quemé Y tú no contestaste a fondo de la china Si la figura es suyo aquí, mami, camina, camina Pa' que te conozca Apretate y te llevaste la roca El águila no cazamos Mami, te llamé te escribí Y tú no contestaste Mami, no me quemaste Mami, tú no me quemaste Ay, apretate, apretate Mami, te llamé te escribí Y tú no contestaste Mami, no me quemaste Mami, no me quemaste Ay, apretate, apretate Mami, tú no me quemaste Mami, tú no me quemaste Ay, apretate, apretate Ay, apretate, apretate Mami, no me quemaste Ay, apretate Mami, no me quemaste Ay, apretate Gracias por ver el video.